Es un clásico de la música del Ecuador Vámonos en ese tema, después complacemos al tigre Soy yo la de bien, mi amor, por favor Si no para la otra ya lo voy a contratar Saludo para Esmeralda y Sandy Tenemos saludo para, como dice mi compadre Tenemos saludo para mi compadre Coco Coco Que nos está sintonizando Vamos a bailar, nos dice Se llama la cumbia Chowee El girguerito alegre Vamos a bailar la música del Ecuador Mix Pedro Pérez La cumbia Todo mundo a la pista Dice El sabor Dice Guerra Solidaria Casi Guapo Migue Sars Salas Agustín Chiquihuepa Internacional enano DJ Tucha Sabor Chiquihuepa Elegante es el sabor Chui, chui La cumbia Dice Toda la doble M Juanito Bosco Pedro Perala Conca Sonido London Toñito Mix La pequeña Dani Malito Ponte Puro Moyoxigo Todos los osos solares ¿Cuántos años? Mix Pedro Pérez La cumbia Sabroso Sabroso Échale sabor Hay salón de presa Pony La reyes y se calco Mix Pedro Pérez La cumbia Y dice Sabroso Sabroso Ahí se Rafael Morales Amorzó Puebla Únicos y Originales Reventes Paracas Sonic A no llore Puñeco Brusito Te vito Tlaxcala Sabor Dice Desaprisa De los zombies Aiza Fernando Vámonos Todo el barrio Patera Allá 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 Producción El nuevo Hacienda Traime Ciudad Cerdán Puebla Amorz Ménix Torres Ciudad Lago Amorz Y dice ¿Qué? Ponte la cumbia De peso pluma Primero ven Amor Luego peso pluma Chuy Chuy ¿Qué le sabás? Me hallaron pinche Peso pluma Para Alex y Moyes Y Sayuca Dice Pedro Perea Ponte la cumbia De caminos y el puta Vamos a ver Sabón Dicen los gocunos Vegetta En las oreñillas En la receta Por los escribe El pequeño Ike Se va Ahí va Ese maldito Hola Ese madrid junior Jonas Producciones Alberto Vaz En el cao San Que no Ni Bote Ni Men Algo El Tlacuache Es Y en el Movimiento Álvaro Obregón La Cha Hay sabroso Delicé Delicé Los van a guardo Cha Bueno pues estamos a través de la parranda soninera Agradecemos también la participación de este programa de soneros Gracias por ver el video Gracias por ver el video